¿Qué es la línea? ¿Me han contado? Pues que la línea es la sucesión de dos puntos o más. ¿Pero qué te crees? ¿Que es solo eso? No, perdona, la línea es mucho más. Quédate en este vídeo y descubrirás todo lo que puede llegar a ser una línea. Desde que comencé mi investigación en el One Line, pues he recibido muchas críticas y sobre todo muy buenas. Míralas, aquí las tienes. Pues mira, quizás tengas razón, pero no sé si tu nieta o tu hijo, cuando pinta un pasillo, puede hacer esto. O a lo mejor también, pues tu vecino o tu amigo pequeño puede hacer esto. Pues ahora nos vamos a poner en contexto. La línea, para mí personalmente, la ha inventado el humano de forma premeditada. En la naturaleza te puede encontrar tanto una liana, cuando ves a Tartán enganchado en ella, una rama, el tallo de una flor o incluso la línea de horizonte en un atardecer de una montaña. Pero el ser humano, desde que existe, utilizó la línea para comunicarse. Empezaban en las cuevas rupestres a pintar animales, búfalos, a pintar cómo cazaban, pero todo era una línea. Se utilizaba el trazo para expresión. Las letras, ¿no? Como en la caligrafía, por ejemplo, la caligrafía china, que es preciosa. O sea, cómo el trazo es tan importante para crear una palabra. En la naturaleza también podemos ver cosas que el humano ha transformado, como es, por ejemplo, el cielo, cuando muchos días pasan los aviones y dejan como una estela de humo, o lo que sea, y se ve como ese trazo en el cielo. O podemos ver también como un cable de la línea telefónica también hace una línea. Pero la línea es mucho más que eso, porque el ser humano siempre la necesitó, como he dicho antes, para comunicarse mediante el simbolismo, mediante las palabras, la escritura y también en el arte. El One Line original surge de una forma natural, pero no muy bonita. En 2016 yo empecé a trabajar en el movimiento del cubismo y pues descubrí el posneocubismo, ¿no? Esta mezcla entre realismo, arte urbano y graffiti y cubismo. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezo a trabajar este movimiento, empiezo a conocerme otro tipo de persona y es cuando se acerca una persona a mí y me dice que le encanta mi trabajo. Que el realismo que yo estaba haciendo antes lo hacían como tres personas más en el mundo como yo, pero justo el movimiento en el que estaba trabajando y estaba investigando, pues que era único. Digo, ¿en serio? Sí. Entonces esta persona vino a Linares a hablar conmigo desde París y me propuso hacer una exposición en París para 2017. Yo empecé a trabajar obras posneocubistas, algunas en spray, pero la mayoría de las obras eran, y siempre sobre tela, sobre madera y sobre lienzo, a pincel con óleo y acrílico. Esta persona no es amigo mío, se llama Nicolás. Y entonces, pues nos fue muy bien. Mi primera exposición fue en la calle Bubú, justo a la espalda del Pompidú. Una exposición de dos plantas. Fue un éxito, muchísima gente, una inauguración increíble, un DJ muy divertido, mis hijos correteando, perfecto. Pero, ¿qué ocurre? Que entonces empiezan a aparecer encargos. Y entonces Nicolás me propone hacer encargos para diferentes personas, amigos, clientes, para que puedan tener una obra de ellos retratada por mí en mi estilo posneocubista. La fórmula que yo estoy trabajando en esos momentos, hay una de ese posneocubismo en el que se me pide que trabaje siempre en esa línea, con ese tipo de corte y hasta esa gama cromática. A mí eso me perjudica mucho. A mí eso me agobia. Porque yo no quiero repetir la fórmula, no quiero repetir mis colores, no quiero repetir el mismo estilo cubista en todas las obras. Entonces eso me crea una frustración. Esa frustración, pues es que siempre, no hay mal que por bien no venga, es la que yo utilizo, la que hago, que con todo mi conocimiento que había tenido hasta ese entonces, hasta 2017, y toda esa frustración que tenía, y ese agobio y esa ansiedad, es como si todo eso lo metiera por un embudo y lo que aparecía era una sola línea. Con una sola línea yo podía contar muchísimas cosas, expresarme de una forma muy natural, pero mucho más sincera. Porque en esa línea yo podía expresar en segundos algo que era muy fuerte o muy grande. El goal line original es espontáneo, fluido. También me recuerda cuando yo firmaba a finales de los 90, ponía belling en las paredes de una forma como era un muelle. Sí, belling en el estilo muelle, pero claro que era el belling de un solo trazo y lo sigo haciendo todavía, firmando mi obra, firmando cualquiera. Al final es el belling one line. El humano, al igual que yo, ha utilizado la línea, como he dicho antes, para hacer dibujos en cuevas, como las pinturas rupestres, pero también para hacer otro tipo de figuras, también dibujos importantes por su tamaño. Por ejemplo, los dibujos de Nazca, en Perú, que es algo que todavía están investigando sobre el nacimiento de estas obras, porque son obras. Para mí son obras de arte que hicieron para comunicarse cualquiera sabe con quién. En el arte hay gente que al final me ha ido influenciando en mi trabajo, en mi carrera artística, y hay, por ejemplo, Henry Matisse, como para él el dibujo, la línea, era tan importante. Como, por ejemplo, también Paul Klee, también utilizaba la línea, un one line. Hacía lo mismo que yo hago, pero en otra etapa de la historia del arte. Miró también hacía dibujos en una sola línea. Kate Haring, más contemporáneo, también trabajaba unos dibujos muy sencillitos a trazos. Lo que a veces me asombra es que cómo he coincidido en un momento de la etapa de otro artista cuando estamos casi a 100 años de distancia. O sea, al fin y al cabo, el arte es como... Estamos todos conectados. Y hay personas que han hecho one line hace cientos de años y miles de años, y algunos hace 100 años y hace 50 años. Ni one line no nace de su trabajo, sino que ha coincidido con su obra. También hay una parte en la que cuando yo viajo por el mundo, en este caso fue cuando estuve en Shenzhen, en China, y yo empecé a trabajar el one line con pinceles chinos y sobre papel de arroz y con tinta china. Ahí conocí lo que era la fluidez y el efecto que deja ese pincel. En la caligrafía china se puede ver una similitud con mi obra. Por ejemplo, en esta sudadera que tengo un one line original, el original está hecho a tinta china. Y todo eso viene por el conocimiento que he ido teniendo al utilizar otras técnicas. Mi one line es un estilo muy versátil que ha dado lugar a diferentes expresiones. Cuando sigo investigando en este camino, me encuentro que quiero seguir avanzándolo, quiero seguir descubriendo cosas nuevas. Y entonces, pues empiezo a hacer otro tipo de obra, one line, que le titulo one line primitivo porque me hace recordar mucho a mi primitivismo, a las pinturas rupestres. O sea, a una expresión casi con más ritmo que un one line original. Y aquí, por ejemplo, este tipo de obra, que no se parece en nada, pero sí me recuerda un poco, por ejemplo, a alguna obra de Jean-Michel Basquiat, como puede ser esta obra. Pero claro, al fin y al cabo, yo hago otro movimiento. O sea, yo estoy haciendo otro tipo de ritmo, otro tipo de recorrido. Pero es verdad que empiezo a descubrir que con colocar una figura sobre otra hecha de un solo trazo, aquí no hay abstracción, ¿vale? Voy a repetir, mi pintura no es abstracta, es figurativa. Y si os dais cuenta, y si os fijáis bien, o la estudiáis, os dais cuenta de que hay una cara sobre otra, un objeto sobre otro. Pero la energía es mucho más rápida. Cuando hago un one line primitivo, estoy sacando todo lo que tengo dentro. O sea, todo lo primitivo y todo lo animal que llevo dentro. Entonces, te das cuenta cómo el ritmo del trazo es mucho más salvaje, más agresivo. Al fin y al cabo, cuando yo hablo de algo primitivo, hablo también de algo salvaje, de algo que no está en una sociedad, de que no tiene unos canons establecidos, sino que está rompiéndolo todo. Y es que nuestro interior es mucho más salvaje de lo que nos imaginamos. Entonces, en esta obra, lo saco así, lo expreso. Aquí tenéis este one line primitivo. Todavía tengo en mi nuevo estudio el altavoz manchado de pintura dorada de aquel día, creo que fue 2017, pues que estaban mi exmujer, mi mujer y mi hija mayor en mi estudio, en Linares, y empezamos a regañarle, a discutir por su comportamiento. Yo me pongo a pintar mientras está pasando y yo estoy pintando. O sea, estamos los cuatro en el estudio y yo estoy pintando, estoy pintando y empiezo a seguir haciendo trazos y le tiro pintura dorada, mancho el sofá, mancho el altavoz. Y esta obra se titula por tu culpa, Natalia, pero estoy súper contenta. Bueno, pues aquí eres de mi team sinestesia. Ahora hablamos del one line cromático. El one line cromático nace de un one line, pero claro, aquí ya juegan otro tipo de factores, aquí ya viene el color. Yo pues no sabía que tenía sinestesia, aunque todos los humanos tienen algo de sinestesia, pero es verdad que yo lo tengo muy desarrollado y para mí todos son colores. Si yo escucho una canción, a veces la tengo que cortar porque me da un color que no me gusta. Y aquí no me estoy mintiendo con los colores, se lo quiere decir que un color sea más bonito que otro, porque para mí la paleta de colores es toda increíble. Pero es verdad que hay colores que me causan unas sensaciones que no me gustan y no me siento bien. Incluso me pongo nervioso. En este caso, el color rojo, por ejemplo, es un color que yo casi no utilizo en mi obra porque me agobia. Y no es que no me guste el color rojo, lo digo, mi sofá rojo, mi Ferrari de esta rosa que tengo en la puerta roja, pero no me convence. Es algo que yo no puedo utilizarlo para la pintura porque me causa como un apuñalamiento, me sufro. Hay música, hay música que, por ejemplo, tampoco puedo escuchar que es el caso, por ejemplo, de sin criticar a este grupo musical que es Triana. ¿Por qué? Porque su música es roja en mi cabeza y yo no la puedo escuchar porque me agobia y no es mala música, es que yo no estoy capazita para escucharlo. Escucho música, música rap y música instrumental porque es verde, es azulita y esos colores a mí me relajan. El verde, el verde es mi color favorito y la naturaleza es verde, algo que me inspira muchísimo para pintar. Casi todos mis cuadros tienen algo verde, es algo fundamental. Entonces, en el wavelength cromático ya empiezo a trabajar con la sinestesia, incluso empiezo a jugar con combinaciones casi por decir imposibles. Hay veces que mezclo un color, pongo un color en un sitio y otro en otro pegado. Cuando sabes que no pegan esos colores pero luego con el trazo que le hago negro para hacer el wavelength cromático, que la mayoría de las veces es el trazo negro, como esos dos colores empiezan a casarse, a funcionar. En el wavelength cromático sigo jugando con ese primitivismo pero más tranquilo. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto salvajismo, ya tiene que ser toda una obra con mucha más tranquilidad, más paciencia porque es una obra muy limpia. Podemos ver obras que se pueden asemejar a este estilo de obra cromática que puede ser por ejemplo alguna obra, mucha obra de Henry Matisse, de Kate Haring, por ejemplo, también puede ver cómo su pintura es muy plana con un trazo negro y se puede asemejar a un wavelength cromático mío. Pero también te puedo decir que wavelength cromático no se queda en el solo un wavelength cromático, así, sino que lo sigo trabajando. Aquí a mi espalda podéis ver diferentes tipos de wavelength cromático. cómo utilizo lo que son las tintas planas, el trazo negro, pero ya como hay otro tipo de obra a los que yo ya le voy metiendo más volumen porque trabajo también le meto spray para darle degradado, más sombra, más contraste o contraluces, ¿sabes? Y en eso el wavelength cromático lo estoy evolucionando y no sé dónde llegará. Pero yo sigo trabajando el wavelength, no lo descarto en una sola etapa del wavelength cromático. La sigo evolucionando. Lo que hago es utilizar los colores para expresar este sentimiento. O sea, cada color representa algo. No lo pongo al azar. Voy a poner aquí un verde, aquí un azul, aquí un rosa. No. O sea, al final lo que estoy es contando o expresando mi estado de ánimo con la pintura porque como yo me comunico es con la pintura, con los colores, con la línea. Así es como yo me puedo comunicar con los demás porque a mí con palabras me falta, ¿sabes? Yo lo que son las palabras se me olvidan pero lo que son los colores no. Yo los colores los puedo almacenar a mi cabeza y tengo millones de colores que podría hacer ahora mismo con mezclas pero las palabras por desgracia pues me cuesta más trabajo. o hacer mil cuadros que hacer un vídeo pero tengo que hacerlo para contar de dónde viene lo que hago. Como bien sabéis yo vengo de la calle, vengo del graffiti, de pintar en paredes enormes, de adaptarme a los climas, de viajar mucho para crear mi obra en diferentes países del mundo pero claro, también quiero deciros de que el one line surge en el estudio, no surge en la calle. Lo que es este one line que yo hago al final nace de toda mi experiencia que he tenido pero surge en el estudio. Es una obra en la que tengo que trabajar en otro tipo de formato, en otro tipo de software, soporte y donde quiero continuar experimentando la pintura. Al fin y al cabo toda la pintura que yo he ido haciendo a la calle me ha servido como experiencia porque hay una cosa muy importante que quiero que sepáis. Es que para mí todo lo que estoy haciendo siempre es una experimentación. Yo todavía no creo que haya hecho la obra perfecta sino que lo que hago es experimentando y experimentando hasta la última obra que haga cuando demuera que ahí será supuestamente la obra perfecta porque tendrá todo el conocimiento. Entonces, cuando yo estoy en la calle pintando empiezo a conocer los colores, las texturas de las paredes, tanto de hormigón, de ladrillo, de petaca, las texturas de la madera y en eso es cuando ahora que estoy en el estudio intento también a veces hacer una similitud en textura en una obra física trabajada en el estudio. Ya mi obra necesita tener otro tipo de soporte. Ya no trabajo en un ladrillo o en una pared aunque podría imprevienciárselo al soporte tanto al lienzo como al papel o como a la madera pero es verdad que ya no me interesa sino que me interesa conseguir un tipo de efecto que lo consigo yo a la hora de trabajar en mi estudio con materiales que son por ejemplo el acrílico. En el acrílico experimentando yo he conseguido crear estos efectos estos efectos en el que veis como esa textura aparece como si tuviera óxido pero no hay óxido es todo un efecto óptico a base de acrílico y agua. Esa experimentación yo la he hecho en el one line y la sigo trabajando y sigo experimentando. Y hay una cosa que se me ha olvidado madre mía es que los nervios del directo y es que el one line que yo hago mi dibujo de un solo trazo proviene del cubismo también porque como yo estaba trabajando el poneocubismo como dije y hice mi primera exposición en París al final el one line nació de todos mis conocimientos pero en esa etapa en la que yo estaba trabajando el cubismo también aparece reflejada en el one line mis dibujos de una sola línea de un solo trazo son cubistas también voy a ver las diferentes posiciones en una sola cara en un animal o en un objeto muy importante ¿vale? One line proviene también de base cubista. Ahora vamos a ir a otra etapa del one line mi one line el one line expresionista ¿por qué lo llamo así? muy fácil porque mi pintura ahí es súper expresiva súper expresionista y aunque el expresionismo nace a principios del siglo XX en Alemania aunque el nombre se lo ponen en Francia y luego se pasa al alemán hay muchos pintores increíbles que también estaban trabajando a la misma vez por ejemplo el fobismo el fobismo como por ejemplo Matisse pero como el expresionismo es como ahí que se juntan pero es mucho más expresivo es mucho más poderoso es más potente más inconforme y ahí es donde expresas tu forma o sea tu sentimiento de verdad lo expresas a base de pincelada agresiva si estás en contra de algo lo dices con pintura lo gritas con pintura si tienes sangre la pintura sangra ese es el one line expresionista es lo más fuerte para mí en la pintura pintores expresionistas que ahora mismo me están flipando son Gabriel Munter y que no son actuales de Kuning Jackson Pollock que tiene una etapa súper bonita antes del dripping tiene una etapa expresionista abstracta súper chula que a mí me encanta Basquiat también tiene ese tipo de pintura que si os dais cuenta aquí podéis ver por ejemplo este retrato que ha hecho de este muchacho y aquí podéis ver un one line expresionista mía aquí aunque este one line es una niña con la coleta de color oro pero fijaros que hay un tipo de similitud y te digo una cosa que yo no me he fijado en esa obra para crear la mía pero es que al final es que hay coincidencia en el mundo del arte eso es obvio entonces con este one line yo lo que cuento es eso son mis sentimientos más puros lo que tengo en mi alma lo que yo tengo en mi alma lo quiero sacar muy fuerte lo quiero sacar muy rápido lo quiero sacar con mucha energía y quiero que esta obra sea muy sincera porque no tiene que ser bonita o sea no todo el arte tiene que ser bonito no tiene que ser bello el arte tiene que contar también la verdad lo que está pasando y en este tipo de obra cuento muchas verdades son muy fuertes y a veces son agresivas pero es que la vida no es de color de rosa siempre la vida tiene su altibajo tiene sus problemas hay enfermedades hay guerras hay terremotos hay problemas que sentimos pues los seres humanos los animales y eso hay que reflejarlo en la pintura por ejemplo yo lo reflejo en la pintura con este tipo de one line expresionista en esta obra en este one line expresionista las técnicas que yo utilizo o herramientas pictóricas son el óleo en barra que no lo embarra es muy semejante a un spray porque el spray cuando tú presionas la válvula hasta que no se gasta el bote tú puedes seguir pintando como por ejemplo este one line que hice en una empresa aquí en Jaén donde hice todo el dibujo a un solo trazo marcándolo que primero estaba marcándolo luego ya empecé a meter más elementos con lo cual al final acabó siendo un one line cromático pero fijaros como el one line que hago principal es un one line original cuando yo empiezo a trabajar una obra expresionista nada más que para crear el boceto es un momento muy intenso es como a ver cómo contaros es como si si te caes al suelo y te clavas una piedra como yo por ejemplo ayer corriendo y tienes que gritar ¿no? ese grito ese grito lo saca en un dibujo en un solo trazo ¿vale? pero claro no solamente hace uno hace un montón de dibujos en un solo trazo para crear la obra que para ti es perfecta para expresar ese momento y ese sentimiento cuando yo estoy pasando ya de papel pasar el lienzo otro momento casi igual que se hiciera en el primer dibujo porque tengo que seguir trabajando con la misma intensidad que estaba haciendo el boceto original y entonces como que estoy todo el rato en un momento de tensión y la música muy importante la música en esos momentos tiene que ser música clásica o a veces ni música porque tengo tantas cosas dentro que no quiero que me interrumpa nada el óleo como he dicho el óleo con el que yo marco pero también el pincel con el que también sigo haciendo trazos con el que voy rellenando no sé me dejan contar tantas cosas me dejan que con cada pincelada con cada mancha con cada trazo aunque cada vez que meto la mano y le pego un manotazo a la obra puedo contar tanto que me quedo como limpio no vacío pero sí como que me desahogo como que ese nudo que tengo en el estómago cada vez que termino una obra expresionista en este estilo one line no sé me quito me quito años de encima es algo que no sé cómo hay que compararlo pero si te digo que me quedo nuevo pero ¿qué pasa? claro que no me quedo nuevo una semana al fin y al cabo mi mujer está agobiada siempre porque me dice que no sé vivir que no sé ser feliz pues tienes razón no sé ser feliz y si es que tampoco quiero ser feliz porque cuando yo me expreso en este tipo de arte en este tipo de pintura siento una tensión que me gusta y si soy masoquista y me gusta el dolor al final soy andaluz o sea aquí en Andalucía para lo que no ha venido nunca a Andalucía está la Semana Santa y la Semana Santa no es una semana muy bonita al fin y al cabo una semana triste una semana de dolor de Cristo crucificado de las vírgenes llorando y eso tiene una parte Andalucía tiene esa parte pues de dolor interior entonces yo creo también que ese dolor a mí no es justificable pero sí me ayuda a poder crear este tipo de obra con la que yo estoy muy contento en mi obra hay drama hay drama aquí no hay comedia no hay ficción no hay ciencia ficción hay mucha acción y mucho drama y es lo que hay y a quien le gusta porque no lo vea pero lo voy a seguir haciendo porque es lo que yo quiero pues es posible que la Semana Santa y os digo ya que yo no soy creyente pero sí es verdad que me ha influenciado seguramente porque al fin y al cabo cuando yo voy a ver un paso de Semana Santa en el que yo disfruto escuchando la música que la música es dolor el olor te lleva a un momento también de dolor y la imagen que tú estás viendo es una mujer llorando porque has matado a su hijo o está con su hijo en brazos o está crucificado muerto lleno de sangre pues realmente eso es lo que yo he visto desde que soy pequeño ¿qué bueno o malo? no lo sé pero es verdad que mi carácter pues será también causado por ese tipo de cosas que yo viví desde que soy pequeño parece una tontería pero nos diferenciamos por muchas cosas y por una de ellas es por esos sentimientos en los que hemos crecido viendo como hay un dolor en la calle en un momento del año y eso está claro y mira si lo viento un cementerio viento un cementerio de Francia y viento un cementerio de Andalucía no tiene nada que ver tú vete el día de muerto en un sitio o en otro no tiene nada que ver vete a México el día de muerto fiesta con orines España la gente de negro la gente de negro ¿qué pasa? porque venimos de una tierra con un dolor diferente en estos días en el espacio rampa tengo una exposición una muestra llamada From My Soul donde estoy contando pues diferentes momentos diferentes estados de ánimo que estuve pasando en 2023 y al principio en 2024 este propio año este mismo año en esta colección podréis ver diferentes formatos de obra pequeña sobre tabla a obra de 2 metros por 3 sobre lienzo aquí si os fijáis por ejemplo en este tipo de obra en esta obra que se titula sin comentario aquí lo que estoy expresando pues el agobio de una mujer que está agachada abrazándose a ella misma asustada porque viene una persona siempre a por ella a abusar de ella es un tema muy feo pero hay que pintarlo y esto sucede a diario en el mundo entero yo tenía que pintarlo yo sé que en un salón eso no puede ser bonito ni lo que transmite pero no lo hago para que esté en un salón lo hago para contar lo que tengo que expresar con una obra también tenemos esta obra que si tú la has a tu no devorando a su hijo como dice el vídeo ya sabéis de ella y si no buscad el vídeo anterior y podéis saber más sobre esta pintura la piedad pues bueno pues la injusticia en el mundo las guerras el dolor de los inocentes que al final no tienen culpa de nada y son los que se llevan los peores golpes aquí tenía esta madre abrazando a su hijo muerto una imagen que no es bonita igual que la otra pero es necesaria pintarla porque estos dolores están también día a día en el mundo entero con guerras que no se acaban esta pintura también de esta mujer en la playa es un poquito más alegre está tumbada en cabo de gatas como el sol está a su espalda y como proyecta esta sombra en la arena y ella pues la verdad que está a gusto y yo la miro ella me ve y es algo en el que el ser humano como abusa también de la mirada e intentamos arrancar parte de otras personas solamente mirándola también tenemos aquí esta pintura de esta colección que se titula Monster Collection dentro de For My Soul y se llama La Posesa Posesa para mí es una pintura más divertida pero fijaros en una cosa toda esta colección de Monster Collection lo que estoy contando es los monstruos que tenemos dentro o sea todos tenemos unos monstruos dentro nadie es la persona perfecta con una mente súper limpia siempre va a tener un mal pensamiento va a tener una envidia va a tener una inconformidad va a haber algo que no te gusta todo esto lo he sacado en esta colección de monstruos que también está dentro de For My Soul y no quería acabar de hablar de One Line sin antes hablar de dos cosas una una exposición en la que me inspiré en Edvard Munch este pintor noruego donde su pintura expresionista ha marcado a muchos otros artistas y yo elegí lo que era la obra del grito de Munch para crear una colección One Line titulada El último grito en Madrid que lo presente en Madrid en esta colección yo trabajé el One Line original el cromático y el expresionista trabajé tanto sobre papel con tinta china como sobre lienzo con acrílico y también el lienzo en óleo y acrílico para crear esta obra por ejemplo de dos metros por dos de este grito también hay otra etapa dentro del One Line que no la voy a desarrollar mucho pero es cuando trabajo con el cromático y le meto elementos realistas para esta colección pinté a dos personas que fue a Pablo Picasso en esta gama de grises con toque naranja y también pinté a Antonio Benchón a mi padre esto ahora lo tengo en mi salón y fijaros como pues la expresividad la expresión de sus ojos están como están gritando pero todo está hecho con un One Line y solo esa parte realista y la segunda cosa antes de terminar este vídeo que quería contar también era que yo he trabajado a la paz que esta pintura One Line es cultura las primeras esculturas que hice One Line pues fueron con unos alambres gruesos en los que yo mismo podía doblar con un amigo mío herrero que se llama Julián me hizo una especie de artilugio de hierro macizo donde yo podía doblar hierro y podía pues cruzarlo y hacer unos One Line estas piezas pues no las terminé o sea las hice pero las dejé en mi estudio antiguo y ahí están arrumbadas en un rincón pero existen luego después empecé a continué con el One Line y lo quise desarrollar en barro me junté con Juan Pablo Tito hicimos unas piezas de cerámica pero otras me dediqué yo solo a trabajar en su taller a por un tórculo sacar plancha de barro dibujarlas cortarlas y a erguirlas y poder construir con diferentes One Line poder crear una escultura en barro y luego ya cocido y fijaros que piezas que a mí me flipan es de una colección que se llama Neogénesis aunque también utilicé la cerámica y utilicé esas cosas pero o sea utilicé una cerámica en la que trabajaba Tito y también pintaba One Line pero hablando de la escultura me centro en estas One Line que están sobre unas piezas de ladrillo u otras piezas de madera y las últimas piezas que he estado trabajando One Line fueron también sobre hierro en estas piezas tuve la suerte de conocer a David una excelentísima persona con un conocimiento con un amor increíble que regalaba a todo el mundo y es que lo regalaba a todos cuando lo conocí me dijo mira Beli mira lo que he hecho de un One Line tuyo me acuerdo que llegó me dice mira Beli lo que he hecho y digo que guapo y habíais cogido una foto mía por Instagram de un One Line original y había sacado una escultura en metal y hostia que chulo digo oye pues por qué no hacemos algo juntos vamos a seguir trabajando pues empezamos a trabajar hicimos piezas grandes las pusimos en el último grito en Madrid también una de esas piezas salieron algunos coleccionistas que las compraron que encargaron estas piezas seguimos trabajándolas aquí por ejemplo tenemos una de sus piezas y era increíble que estuviéramos trabajando juntos en este proyecto tan bonito pero esta persona pues ya no está aquí con nosotros y esto es una mierda pero pues se quedó una obra enorme a media y todavía no voy a hablar qué va a pasar con ella pero la veréis y solo puedo decir que gracias David a ti gracias David por aparecer en nuestra vida eres un grande estés donde estés y siempre estarás con nosotros gracias amigo y en conclusión no tenemos que hacer una obra barroca o muy complicada para poder contar cosas expresarnos o para que sea una verdadera obra de arte y más en este siglo XXI donde hay cabida para casi todo sino que haz lo que tú creas que tienes que hacer si tú estás escuchando a toda la gente que te dice abra tu oído esto sí, esto no ve por aquí, ve por allá no le hagas caso haz lo que tú sientes que tienes que hacer lo que te sale del alma porque esa será tu obra esa será tu pintura y esa será tu firma y cada vez que tú hagas una obra que te sale desde el alma que sale desde ti será una pieza única y será una pieza real y será una pieza con la que te sentirás con la que te sentirás muy realizado y tendrás también un porqué de haber nació y es para poder expresar lo que tienes dentro de una forma que sea tuya propia espero que este vídeo te haya ayudado mucho en tu investigación en el mundo del arte en el online en el arte en general que te haga libre que lo disfrutes y que te ponga aquí tu comentario que yo lo leeré pues todo lo que pongáis yo lo estaré leyendo así que si os gusta este tipo de vídeo este tipo de contenido que estoy haciendo en el que estoy contando mi experiencia personal mi vivencia mi inversión en el arte suscribiros darle like me gusta comentarme y nos veremos en el siguiente vídeo gracias ¡Gracias!